Estamos de regreso en Political, Political, Political con K. Hacemos este contenido de Dialofocus Media Group. Transmitimos a través de KQ 94.5 y este contenido queda colgado en diferido en The Último Minuto Media, el periódico de la verdad. Tenemos todo un ecosistema de televisión que nos difunde sobre todo en el interior del país. Gracias por estar bajo esas señales con nosotros también. Hablamos del canal 56, The Wind Telecom, Telecable Puerto Plata, Cable Visión Dajabón, Cable Net Montecristi, Cable Gómez Color y Cable Oriental. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto también, además también de Constelación. Estamos creciendo, estamos cubriendo gran parte del país y próximamente el territorio completo para usted. Que vieron a familia el día de la votación, el sábado, y que con un par de sobrecitos manila en una bicicleta, a mí me dijeron eso. Que Jonathan, que llame y confirme, que lo vieron en una bicicleta y con uno sobre manila por los lados de Ciudad Nueva. Yo no sé. Que no llame en cualquier momento. Yo no sé. Yo no soy partidario de que la política se insmicuya, se meta en la actividad gremial. Sin embargo, pensar que eso no sería así es una quimera. La política está metida hasta los tuéstanos en todos los procesos sociopolíticos de la República Dominicana y con mayor ahínco en la actividad gremial. Partiendo de esa primicia, debo decir que el Partido Revolucionario Moderno dirige de manera errónea su política gremial. Dirige de manera equivocada su influencia en los gremios. Por ejemplo, ahora se meten hasta los tuéstanos en las elecciones del Colegio de Abogados, como los otros partidos lo hicieron. Pero el partido PRM es oficialista y en términos de gobernanza ni de oposición, el Colegio de Abogados no significa nada. Absolutamente nada. La relación de los abogados es con la justicia. ¿Qué le importa a un abogado, que un ministerio, que una dirección opere de una manera correcta o incorrecta? A quienes sí les importa, por ejemplo, es a los médicos y a los profesores. El PRM sí debió meterse a talos tuéstanos en las elecciones de la ADP y no lo hizo. La pasada presidenta de la ADP era la señora Xiomara Guante, una dirigente del PRM, y el PRM la dejó sola. El PRM debió meter los cañones y ganar la ADP. Y no lo hizo. La dejó floja. Por ese tema de institucionalidad que ha enarbolado sobre todo el presidente de la República. Pero bueno, hay una realidad. Hay una realidad. ¿Para qué hacer algo en educación hay que ponerse de acuerdo con la ADP? Entonces la ADP, el PRM, la tenía en las manos y la entregó. La dejó perder por no meterse. Entonces debieron meterse y mantenerla. Algo similar ocurrió en el Colegio Dominicano de Médicos. Médicos, el Colegio Médico. Waldo Ariela ahora dirigía eso por sexta ocasión. Waldo no es de nadie, Waldo es de él. Waldo es de él, de su huelga, de los médicos y de los intereses. El PRM también debió influir en el Colegio Médico Dominicano. Pero no lo hizo apelando a esa institucionalidad que el presidente Narbola. Se dieron cuenta que deberían cambiar y ahora lo hacen en el Colegio de Abogados. Una asociación que no significa nada políticamente. Que no significa nada en la gobernanza. Ni significa nada en la oposición. Los médicos y los profesores sí. Porque un profesor te tumba una medida del Miner. Aunque la medida sea buena para la sociedad. Si a ellos no se les saca su tajada, ellos la tumban. Los médicos te tumban una medida de salud que aunque sea buena para la sociedad. Si ellos no participan, ellos te la tumban. Y por consiguiente, afectan la gobernanza. Entonces el PRM, ojalá su política gremial la enfilen donde verdaderamente deben enfilarla. En los sectores que influyen. No en los abogados. ¿Qué le importa a un abogado quien gane o pierda? Aquí estamos, aquí seguimos en Política, el máximo Romero Dante. Política. La Alianza Rescate RD vuelve a demostrar que es una realidad. Y así lo ha dado los resultados preliminares del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Es increíble, pero cierto. La Alianza Rescate RD le metió un golazo al oficialismo. Con todo el poder. Nombrando abogados en todas las instituciones. Pagando cuotas atrasadas para poder tener hábil para votar. Oiga, dinero nuestro. Utilizándolo para actualizar el pago de muchos abogados. Este gremio, que posiblemente muchos entenderán que no tiene importancia. Sin embargo, deja una marcada tendencia de lo que va a pasar en febrero y en mayo. Y ya las encuestas comienzan a dar información y comienzan a dar datos de por dónde va la situación. La República Dominicana, el dominicano, el votante, está aclarando las aguas de que todo lo que se le dijo, de que todo lo que pudo haber hecho el gobierno, está quedando en nada. Tres años donde se instrumentó un discurso de que todo era corrupción, no hay una sola condena. Todo lo contrario, los casos están cayendo absolutamente todos. La semana pasada veíamos que en el caso Calamar, el Ministerio Público todavía, después de ocho meses, no había presentado una sola acusación. Otro tema es la infraestructura pública. Estamos viendo un presidente inaugurando sucursales de farmacias, inaugurando una isleta, inaugurando un cruzacalle, porque a tres años de gobierno no tienen una gran obra que demostrar. El presidente Abinader, en el día de hoy, entregando libros de textos en escuelas donde hace tres meses que ya iniciaron la docencia. Y dicho sea de paso, entregando libros de textos con sobrada cantidad de errores. Hay una opción, pueblo dominicano, que se llama Rescate RD. Hay una opción que está mostrando frutos y el gobierno lo sabe y está más nervioso que una persona con taquicardia. Muchísimas gracias, querido Hansel. Las campañas electorales siempre se dividen por etapas. Una etapa, lo que tiene que ver con la preselección de candidatos oficiales. Esto inicia con la inscripción, ya sea con los diferentes métodos de cómo los candidatos se van a escoger. Vimos que en la República Dominicana lo que tiene que ver con encuesta, desde mi punto de vista, fue un fracaso. Esperamos que esto no se vuelva a repetir. De los casi 232 legisladores, 222 legisladores que tiene la República Dominicana, sumando los senadores y los diputados, más de 150 firmaron un documento alegando que no quieren que el método de encuesta sea nuevamente el elegido por los partidos políticos para elegir candidatos. Luego vamos al inicio de la campaña oficial municipal. Este inicio y este pitazo se dará este domingo, 10 de diciembre. Este domingo inicialmente inicia la campaña municipal, donde los diferentes actores ya podrán hacer actividades según la ley de partido a cielo abierto, convocatorias abiertas, propaganda abierta, pero al final duele decirlo. La ley a veces es un pedazo de papel porque todos están en campaña y haciendo caso omiso a lo que dice la ley de partidos. Con esto del colegio de abogados, yo vuelvo y repito. Yo no creo que a un candidato como Abel o un candidato como el presidente Fernández le importe el colegio de abogados, colegio médico, colegio de profesores. No, no, no. Esto es una medalla política. Esto no es en defensa de un gremio. No, 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 no. Esto es una medalla política que lo político con los gremios, con las asociaciones estudiantiles, por ejemplo, la de la Universidad Autónoma, se la enganchan y lo utilizan como una herramienta propagandística y electoral. Y sobre todo, en un año preelectoral y faltando tan pocos meses para una elección, como estamos hoy a 4 de diciembre. Creo que el gobierno se dejó encestar un gol. Creo que la oposición está actuando de manera correcta, porque en el imaginario colectivo, vuelvo y te digo, ellos están arengando sus tropas. No lo vean esto, que si el papel fue legal, que si fue ilegal, que si depositaron, que si no depositaron. Ahí lo único que dice, y es el relato que está construyendo de manera correcta y sabia, la oposición del país es que nosotros unidos nos llevamos al gobierno. Y esas son de las cosas que el oficialismo como tal debe de prestar atención y que en la oposición actual, de manera correcta, ustedes vieron la palabra, ahí nadie dijo este triunfo fue del PLD, este triunfo fue del PRD, este triunfo fue de Fuerza del Pueblo. No, este es un triunfo de rescate RD. Yo siempre lo he dicho y lo mantengo. Solo en un país como República Dominicana se puede subestimar a unas personas que duraron 16 años consecutivos dirigiendo un país. O sea, yo nunca lo había visto. En cualquier lugar del mundo, todavía mi ley, con todos los números encima, estaba chivo, porque es una maquinaria el peronismo, Cristina, eso es una maquinaria electoral fuerte. O por igual lo que le pasó al señor Bolsonaro. ¿Cómo tú subestimas el PT, el proyecto Lula? Eso no se puede hacer. O sea, en política no hay enemigos pequeños. En política, y sobre todo ahora, en esta era digital, en donde cualquier factor externo o interno te debarata un relato en cuestión de segundos, porque ya la gente no debe de buscar la información, sino que la información viene a ti, tú no puedes cantar victoria, faltando seis, siete meses por una elección. Creo que los datos de la encuesta Green lo revelan. Aquí hay mucha tarea por delante de los diferentes actores políticos y creo que el juego comienza de una manera correcta. El día 10 de diciembre, cuando se dé el pitazo, dependiendo de las estrategias, vamos a ver cómo se va desarrollando el proceso. Pero repito, lo que yo estoy viendo es que ahora mismo lo que hay es mucho trabajo por delante, no victorias anticipadas. Hansel. Political. Aquí estamos, aquí seguimos en Political. Ángeli Moreno García. Political. García, señor. Era González, pero me pusieron García ahí cerquita. Miren, yo tengo dos temitas, de verdad, que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Lo primero es que tuve la oportunidad este fin de semana de compartir con amigos y familiares en Puerto Plata y la verdad es que la ciudad está bellísima. Vi la ciudad sumamente organizada. Yo, señores, le voy a decir disculpen mi ignorancia, pero metido en las callejones de Puerto Plata, yo veía señales de tránsito, yo veía ojitos de búho, yo veía en los callejones, les estoy diciendo de Puerto Plata, yo veía que son unas callecitas chiquiticas que tienen por ahí. Veía todo bien señalizado, las líneas estaban pintadas, muy bien, eso me pareció muy bien de Puerto Plata. Vi a una Puerto Plata hoy muchísimo más recuperada que en los últimos 10 años a nivel de urbanización, vamos a decirlo así, o de urbanidad. Pero hay algo que me llamó mucho la atención y que a mí me gustaría que lo tome en cuenta este gobierno, sobre todo mi estimado y querido José Ignacio Paliza, que es de Puerto Plata y que yo sé que tiene las mejores intenciones con esta provincia. Y Ginette Burnigal. Algo que me preocupó mucho es que entre las señales de tránsito que se veían, había la señal de vacas en las carreteras. Señores, vacas sueltas a todo lo largo de la carretera, de todas las carreteras que hay en Puerto Plata, sin que haya ni siquiera una empalizacita chiquitica de palos. Y Puerto Plata es una provincia turística. No podemos tener las vacas que se metan a las calles como si nada. Porque yo les voy a decir algo. Yo creo que es una provincia y hay personas que viven del turismo y otros de la ganadería. Pero ¿por qué no exigirle a los ganaderos que tengan sus empalizadas para que las vacas no se pasen para la calle? Nosotros fuimos en la tarde, o sea, yo pasé por la mañana, tarde y noche por diferentes puntos y las vacas estaban sueltas o acostadas en un alado de la acera o estaban pasando por la calle. Una cantidad enorme de vacas. Señores, este es un país donde el tránsito es uno de los peores problemas. Y entiendo que si quieren ser una provincia que se vea como punto referencial en el Caribe con relación al turismo, debemos mejorar. Esto no es una crítica destructiva como lo pueden tomar quizás algunos. Esto no es echando un poco de aquello al trabajo que se ha hecho en Puerto Plata. Lo primero que digo es que me parece sorprendente el avance que tiene Puerto Plata. Pero les voy a decir una cosa a ustedes. No es verdad que se pueden tener todas las vacas sueltas. Las vacas son animales que no miran a la hora de cruzar la calle. Y que recuerdo en la noche que pasé por las carreteras de Puerto Plata que yo me sorprendía de la cantidad de vacas que duermen, me imagino que por el caliente de la calle, cerca de la vía. Entonces vamos a exigirle que la alcaldía de Puerto Plata vamos a exigirle a los ganaderos que pongan empalizadas o que mantengan a sus vacas amarradas porque tampoco están amarradas. A veces la ponen en empalizadas, la dejan suelta y otras veces cuando están sin empalizadas la amarran. No están amarradas. Vamos a cuidar Puerto Plata como destino turístico. Eso es lo primero. Ángel, una pregunta. No te interrumpa. ¿Tenía, aparte del letrero de vacas, ¿tenía el letrero de límites de velocidad? No, no tenía límites de velocidad. Porque tiene que tener una cosa va de la mano con otra porque si no puede provocar accidentes. Te voy a decir. Cuando está esa señalización también tiene que estar la de... La del límite de velocidad. Yo entiendo que, mira, para hacer Puerto Plata me pareció que tenía demasiadas señalizaciones. De verdad, de verdad. Muy bien van con eso. Sí. Pero no tenía el límite de velocidad. Pero sí advertían de un animal en un fondo amarillo. Negro con amarillo. Sí, sí, negro con amarillo. Y me parece muy bien. Pero señores, no tenemos que llegar ahí. Después yo pasé en agua y veía todas las vacas en su corral. O sea, en agua sí tenían empalizadas para las vacas y no había por qué poner señal porque las vacas no son un peligro para el conductor. Lo otro que le iba a decir es que yo me enteré este fin de semana de que una señora que tiene postrada cerca de un año en cama en San Juan de la Maguana ha ido a solicitar varias veces a la gobernación que es quien maneja la tarjeta Súperate que por favor le entreguen la tarjeta porque ha mandado porque ella está postrada en una cama y ella necesita de su tarjetica también para subsistir. Pues han sido tan inhumanos en esta gobernación que le piden a la familia que la lleve. Coño, ¿cómo puede ser que para usted entregarle esa tarjeta a una persona de escasos recursos que necesita su tarjeta para poder subsistir la gobernadora de San Juan a la que hago un llamado le solicite a los familiares que lleven a la señora que está postrada en una cama para recibir la tarjeta. A veces siento que a los funcionarios les falta un poco de humildad y un poquito más de humanidad. Political Aquí estamos aquí seguimos con todos ustedes sería bueno Angeli que también como parte de nuestra labor social que sé de tu solidaridad sé de tu preocupación por los que menos tienen que consigamos esos datos y consigamos a la gobernadora de San Juan no la conozco Yo pasé a uno de los diputados de esa zona y yo no puedo decirle en el aire lo que dijo el diputado cuando yo le mandé la información ¿Qué dijo? Ay Hans ¿A quién? ¿A Fran? ¿Se la pasaste? Yo te voy a enseñar después del aire que su reacción realmente me hizo a mí pensar que no es porque porque sea una persona que yo conozco sino porque es una persona realmente comprometida porque cuando vio lo que yo le estaba denunciando ya ustedes saben lo que digo Pero vamos a tratar de resolver eso eso no conozco la gobernadora de San Juan si no vía allá San Juan vía Hades aquí que vamos a buscar tratar de resolver eso porque son de las cosas que a uno le arrugan el alma y desde los medios de comunicación también tenemos que estar para auxiliar en la solidaridad Política Hermano Gabriel Del Goto Política Gracias, gracias mi hermano Mira no sé si se habló aquí ya sobre la gracia navideña empezó este primero de diciembre termina el 7 de enero este año será de cuatro mil dólares para todos esos dominicanos que están en el exterior esos dominicanos que producen trabajan anhelan con regresar a la patria siguen teniendo lazos con el país y sobre esos dominicanos también quisiese usarlos de ejemplo ya que entre diciembre del dos mil veintitrés y agosto de dos mil veinticuatro se realizarán once aumentos salariales sectorizados en el país casi todos ligados al sector de la construcción y creo que antes del presidente Abinader al menos habían pasado veinte quince años sin que se hablase del tema de la nivelación de los salarios la nivelación de los salarios para que nos entendamos bien esto significa miren que mucha gente diga que no siente la bonanza que se está dando en este momento histórico en la república dominicana está directamente relacionado con esto esta bonanza este este lack en la repartición de las riquezas por un lado se debe a la flexibilidad que hay con altos empresarios que tienen monopolios y también con que precisamente no se hacía estos aumentos salariales que tanto se necesitaban aún pienso que nos estamos quedando cortos pero da gusto que se estén dando los pasos correspondientes ya el presidente los dio con los militares lo ha dado con la policía ahora se está dando en sectores puntuales en este caso la construcción los trabajos manuales que tan tan desprovistos de dignidad estaban porque no es verdad que tu aseme un trabajo en carpintería merece ser menos pagado que cualquier otro tipo de trabajo que tenga que ver con con la razón con el intelecto con técnicas son trabajos técnicos aquí hay una obsesión con el trabajo universitario y sigo y entiendo que se ha dejado un poquito de lado esos trabajos técnicos señores el tema con los dominicanos en el exterior hay aproximadamente dos millones dos millones y medio de dominicanos que viven fuera de la república dominicana dominicanos que hayan nacido aquí que hayan nacido en la república dominicana que sean dominicanos porque para mí todo hijo de dominicano cuenta como un dominicano digamos que somos cuatro millones pero vamos a contar y hablar únicamente de esos 2.5 millones de dominicanos nacidos en la república dominicana que están fuera del país no existe manera en que tú me puedas explicar a mí que 2.5 millones de personas produzcan más riquezas que los 8 millones quizá 10 millones que vivan aquí ¿por qué? porque lo que evidencia esto es que hay un sistema que está plenamente equivocado y por eso yo creo tanto en esa reforma que quiere impulsar nuestro presidente Luis Abinader de la burocracia cero eso deslegitima completamente el sistema burocrático que hay en este país porque demuestra que la materia prima que el recurso humano para ganar más para vivir mejor lo tenemos demuestra que los dominicanos sabemos producir demuestra que los dominicanos somos trabajadores demuestra que los dominicanos somos grandes emprendedores estamos hablando señores de que 2.5 millones de dominicanos nacidos en la república dominicana producen igual o más riqueza que los aproximadamente 10 millones de dominicanos que viven aquí eso nos habla a nosotros que el problema es sistémico y eso nos habla de que hay que darle solución que se estén dando pasos como por ejemplo elevar los salarios sectorizados que se estén dando pasos como a partir de competencias académicas y competencias en desempeño se brinden oportunidades es algo maravilloso para nuestro país porque por ahí es que tenemos que ir hay que apostar al recurso humano dominicano esto es una evidencia clara de que el problema con la riqueza que tenemos en la república dominicana no se debe al recurso humano se debe a las oportunidades que se le brinda a esos recursos humanos repito el dato 2.5 millones de dominicanos que viven en el exterior fuera de la república dominicana producen igual o más riqueza que lo que se está produciendo en la república dominicana y eso no puede ser yo que viví fuera de mi país que sufrí lo que es estar en tierra ajena porque al final del día tú te vas a cualquier país por más derechos que te proporcione no es tu país no es tu nombre no pesa tú no pesas sobre el suelo como pesas aquí en tu tierra donde tu nombre vale donde tus documentos valen y donde eres tratado como uno más como uno de los nuestros así que bien enhorabuena tanto la dirección general de aduanas que nos recuerda esos 2.5 millones de dominicanos que viven en la diáspora como esas iniciativas que da tanto el gobierno central como el ministerio de trabajo de elevar los salarios sectorizados y de elevar en general la calidad de vida de los dominicanos Hansel a propósito hermano gabriel usted tiene familia afuera aún si señor mucha dígale que entra que va a llover polibica o i Gracias por ver el video.